Hola a todos, estoy super feliz de haber sido reconocido por mi proyecto ¡No! ¡Hey, camas lectores! Luis Miguel acá en otro video del estante literario del canal de las buenas lecturas Que bueno verlos acá y ver ese video de hace un año en un parque de Estambul Donde estaba agradeciendo por un reconocimiento que me hicieron en Sabaneta En la ciudad donde vivo sobre mi aporte cultural Y lo traigo a colación es porque en Estambul precisamente es donde vamos a estar hoy Es la ciudad que vamos a experimentar gracias a este libro Estambul, ciudad y recuerdos de el escritor turco Orhan Pamuk Un libro único, un libro genial que nos va hoy a llevar a conocer a Estambul Por medio también de imágenes y videos que vamos a ver Y que yo grabe en esa ciudad Así que no se desconecten del video porque vamos a saber de qué se trata Y vamos a darnos cuenta por qué es un libro tan único Y porque yo recomiendo que lo deberían de leer así vayan o no vayan a Estambul Pero antes de empezar con el video quiero agradecerles a los 3000 suscriptores que estamos ya en el canal 3000 lectores, 3000 fanáticos de la buena lectura Muchas gracias a todos por el apoyo, por estar acá, por ver los videos, por comentar Y quiero en especial agradecerle a una seguidora, a una de esas 3000 seguidas del canal Que es Violeta de México, una seguidora que siempre está súper bien del canal Que siempre en Instagram hablamos mucho, siempre comenta en los videos Así que, Viole, este video es para ti con mucho cariño Gracias por estar siempre acá Y tú, si eres la primera vez que llegas al estante literario Bienvenido, suscríbete al canal y comenta en este video porque ¡Pum! Va a estar bueno Y empezamos nuestro viaje a Estambul Señores, Estambul, ciudad y recuerdo, no es una biografía Tampoco es una guía de viajes Tampoco es una novela Tampoco es un libro de historia Estambul es todo Orhan Pamuk, el escritor, ganador del novel en 2006 Nos deja con este libro muchísimas cosas Una experiencia muy completa de su vida y de Estambul En los 37 capítulos llenos de historias, de memorias, de confesiones Y de momentos únicos de la vida de Pamuk y de Estambul Nos van llevando a la vida de este escritor Que en un principio quería ser pintor El libro termina en el momento en que Pamuk se da cuenta De que no quiere ser pintor, sino escritor Y así logra irnos contando desde pequeño Cómo fue crecer en una familia de la aristocracia Estambulí Que había perdido toda su fortuna en negocios fracasados Una familia que representa la clase alta Estambulí Y que había tratado siempre de mirar a Europa Y de olvidar ese pasado otomano y ese pasado Estambulí Que es precisamente uno de los temas más grandes de este libro Y es la pérdida de la identidad y la búsqueda Hacia una mirada exterior que hace perder la esencia Y que según Pamuk había hecho Estambul una ciudad melancólica y sin pasado Pero por qué nos interesa saber la historia de una ciudad que queda tan lejos De un escritor que apenas si conocemos Y es que Estambul Ciudad y Recuerdos nos logra mostrar a través de las historias de Pamuk De su vida, de su historia familiar, de su relación con la religión, con su historia, con el amor, con el sexo Nos logra conectar de una forma como todos los grandes libros En los que estamos leyendo la historia de otros Pero a la vez nos damos cuenta de que el libro nos está hablando Y de que nos está interrogando por nosotros mismos Este libro es enorme, miren todos los post-it que le hice Es un libro muy extenso, muy vasto, trata de muchísimos temas Pero quizás de los más importantes de los que se habla, como dije ahora Es sobre la pérdida de la identidad y también el tema de la amargura Así que Pamuk explora lo que es para él ser estambulí Lo que es para él ser turco Lo que fue para él presenciar como su familia Y su ciudad iba dejando atrás el pasado otomano De grandes palacios, de grandes mezquitas De todas las costumbres estambulí Por cambiarlas a un modelo más europeo Tratando siempre de compararse con ellos y de ser europeos Porque Estambul es una ciudad única en el mundo Que está dividida por el Bósforo Que separa la parte asiática de Estambul y la parte europea de Estambul Así de esta forma Pamuk también nos introduce a un asunto muy interesante Y es que Pamuk rastrea a los autores, a los artistas que visitaron Estambul Con esta idea exótica de la ciudad Que retrataron sus pinturas como Melling Y escritores como Flaubert y Gautier Escriteres franceses que visitaron la ciudad Y que se encantaron con su exotismo y la pusieron en sus obras Pero que trataban de encontrar una esencia de Estambul exótica y ajena Que para Pamuk era muy diferente a esa que había vivido De esta forma del lado de un aspirante a pintor Y de un escritor que se convierte Pamuk Vamos viendo grabados de Estambul Vamos conociendo artistas, vamos conociendo escritores Y toda su percepción de Estambul Así que este libro también es super rico en ese lado Pero lo que marca el tono fundamental de todo el libro Es la amargura y la nostalgia que rebosa en este libro Ese término de melancolía se explora mucho en el libro Y es ese sentimiento que él sentía que tenía toda la ciudad Al estar viviendo costumbres y estar viviendo digamos De una forma que no le pertenecía Que no es completamente suya Que era adoptada al haber tratado de olvidar y dejar en el pasado El imperio otomano y toda su historia grandiosa De riqueza, de poder que tuvo Y que se vio derrocada y destruida Después de los eventos como la primera guerra mundial Que dejó devastado al pueblo otomano Y nos llenan un tono super nostálgico De historias personales De historias de la ciudad De incendios que ocurrían Y eventos históricos que siempre son Como un ambiente todo bonito Como un ambiente todo gris Un ambiente todo evocativo Recuerden que de este libro Como de todos los libros que hablo en el canal De todos los temas que tratamos en este espacio También hay una versión muchísimo más completa En www.elestanteliterario.com En este caso de Estambul Si hay recuerdos, hay frases del libro Súper interesantes, súper bonitas Hay también fotos de mi viaje Y de las que hay en el libro También están todas las reflexiones que tuve Sobre este libro, súper interesante Es un libro que recomiendo magníficamente Porque es un libro único Es un libro que nos muestra Desde una perspectiva histórica, personal Y también muy narrativa, pictórica La historia de una ciudad Y de cómo un escritor logra vincular Tanto y tan íntimamente su historia Con la del territorio donde vive Y es precisamente esta mirada única de Pamuk Esta sensibilidad y este carácter de este libro El que nos hace preguntarnos también a nosotros Nuestra relación con nuestra ciudad Con el territorio donde vivimos Con nuestro país El asunto de la identidad y de la memoria Que es tan importante Por eso lectores quería preguntarles ¿Desde qué ciudad están viendo este video? ¿Desde qué ciudad están disfrutando de la buena lectura? Déjenmelo ahí en los comentarios Que en realidad me encantaría saber Y voy a estar pendiente para responderles Así que lectores Les recomiendo fuertemente Estambul Ciudad y Recuerdos Les voy a dejar al final unas imágenes Y unos videos que tomé en la ciudad Síganme también en redes sociales Que ahí comparto mis experiencias de lectura En el Instagram Los ciudades donde voy Los libros que me estoy leyendo En Facebook Los artículos sobre literatura Que me parecen importantes Así que Bien conectados Cuéntenme también Si ya revieron este libro O si viajaron a Estambul Y los dejo para que disfruten Esas imágenes Y nos vemos en el próximo video Buena lectura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!